El Parlamento Autonómico ha mantenido un ritmo frenético de actividad a lo largo de esta legislatura y buena parte de ese ritmo se ha traducido en el impulso de nuevas normas de leyes y de decretos leyes que han permitido avanzar y conseguir algunos de los objetivos planteados al principio del mandato. Es el ejemplo de la norma de la que vamos a hablar de medidas urgentes en materia sanitaria a la que abordamos ya directamente porque se trata de una norma aprobada en base a un decreto ley de principios de este mismo año, del año 2019, de medidas urgentes en materia sanitaria. Lo vemos a continuación en nuestras pantallas para abordar algunas de sus características y artículos. El decreto ley 1-2019-28 de febrero sobre medidas urgentes en materia de la sanidad en Castilla y León. El objetivo de esta ley es la promoción de la salud en todos los ámbitos, la planificación de los recursos sanitarios públicos, la coordinación de la sanidad privada en el sistema sanitario público y la formación sanitaria especializada. Con todo ello, se estructura una norma en diferentes artículos, en total ocho, que pretende dar una respuesta a las diferentes necesidades y reivindicaciones que tiene el territorio de nuestra comunidad autónoma. Los primeros artículos hacen referencia a la productividad de los profesionales, los puestos de difícil cobertura, algo en lo que tiene mucho que ver la provincia de Burgos, dentro de ellos el reconocimiento y las medidas de incentivación. Hablamos también de la fidelización de los licenciados sanitarios, hablamos del transporte a la demanda y dentro de este la modificación de la ley anterior, el transporte a la demanda, los supuestos de carencia de profesionales y, en definitiva, abarcando las diferentes necesidades que presenta también la comunidad en este mismo sentido. Y si nos acercamos a su título, primero hablamos de la productividad de los profesionales y dentro de esta hablamos de un plan anual de gestión que contempla la propia norma e incluye los objetivos anuales que se pretenderá alcanzar a cada ámbito de gestión, así como los indicadores de cumplimiento que serán objeto de evaluación cuantitativa. A su vez, entre los distintos centros de gestión y sus respectivos servicios, unidades y equipos establecerá un pacto de objetivos donde se establecerán los objetivos indicadores concretos que el plan de gestión afecta a cada servicio, unidad y o equipo y que serán determinantes para la asignación individual de la productividad variable por cumplimiento de una serie de objetivos. Dentro de este artículo también se determina que la productividad por cumplimiento de los objetivos del propio plan prevista en el título será de aplicación personal al personal que presta sus servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud. Y dentro de los criterios de distribución de la productividad variable hay que hablar de que partiendo de la cuantía establecida para el cumplimiento de la productividad en cada ejercicio presupuestario y de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad se constituirá el Fondo Global Máximo de Incentivos Variables. También habla de la determinación de la cuantía individual máxima a percibir por cada profesional que se establecerá anualmente a partir del Fondo Global Máximo de Incentivos y del número estimado de efectivos. Dentro de este artículo también se habla de una serie de requisitos para la percepción del complemento de productividad como son haber prestado servicios en jornadas en el centro de gestión al menos una cuarta parte del periodo objeto de evaluación facilitar información necesaria para la evaluación y la verificación del cumplimiento de objetivos y la obtención por cada servicio, unidad y o equipo de al menos el 50% de la puntuación de pacto de objetivos. Avanzamos dentro de esta ley para acercarnos al reconocimiento e incentivación de los puestos de difícil cobertura en el ámbito de la atención primaria de la Gerencia Regional de Salud. El reconocimiento parte a los efectos de este decreto ley ya que se considera un puesto de difícil cobertura aquel que según criterios objetivos establecidos en el apartado siguiente y valoración contenida dentro del anexo 3 de esta norma se ha declarado como tal por contar con una puntuación igual o superior a 7 puntos. Los criterios objetivos son la distancia desde el centro de salud al hospital complejo asistencial de referencia, el tiempo semanal empleado en los desplazamientos, el grado de dispersión geográfica y los accesos adversos. Se habla también de incentivación dentro de esta norma y se habla de una serie de reconocimientos en función de los grupos en los que se incluye a los diferentes profesionales. Así el grupo A1 percibirá ingresos incentivos por el concepto de incentivos de 6.000 euros anuales, el grupo A2 de 1.300 euros anuales, el grupo C1 300 euros anuales, lo mismo que el grupo C2, mientras que otras agrupaciones profesionales recibirán también la misma aportación anual. La flexibilización del horario es otro de los puntos fuertes de esta norma aprobada por decreto ley y en ella se habla de una serie de iniciativas enfocadas a conseguir la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los profesionales. Se tendrán en cuenta para esa flexibilidad del horario, la disponibilidad en los llamamientos temporales, el mérito dentro de la carrera profesional, la prioridad en la participación de las actividades de formación y la prioridad de los centros e instituciones sanitarias a los que estén adscritos los puestos de difícil cobertura. Hay que hablar también de la fidelización de las licencias sanitarias. Es algo a lo que hace alusión también precisamente este decreto ley. Habla que con carácter excepcional se podrán realizar anualmente nombramientos eventuales a todos los licenciados sanitarios especialistas en medicina de familia y comunitaria que hayan finalizado su residencia los tres años anteriores a la fecha del nombramiento por un periodo de dos años, prorrogable en su caso por un año más. Y finalmente, y dentro de esta norma, tenemos que hablar del transporte a la demanda, una de las bases también del decreto ley en el que se habla de la disposición adicional única del transporte a la demanda a los supuestos de carencia de profesionales. En aquellos casos en los que la carencia de profesionales dificulte la prestación de la asistencia en el ámbito de la atención primaria que se desarrolla en los consultorios locales, la Gerencia Regional de Salud prestará, dice este decreto ley de forma gratuita, los servicios de transporte que sean necesarios para que los usuarios afectados puedan ser atendidos en su centro de salud o en otro consultorio local adscrito a la zona básica de salud receptiva. Es lo que dice la norma, esto es lo que contaba Canal 54, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Ángel Ibañez, en torno a estas medidas urgentes en materia sanitaria. La Comunidad Autónoma de Castilla y León destina más de 4.000 millones de euros al año en financiar uno de los servicios más básicos para toda la ciudadanía, como es el de la sanidad. Pero hay que reconocer que en un territorio tan extenso como es Castilla y León existen en muchas ocasiones dificultades para poder llegar a cubrir todas las necesidades que existen en cada uno de nuestros pequeños municipios en todo el territorio de Castilla y León. Por eso, desde las Cortes de Castilla y León se ha desarrollado una iniciativa legislativa que lo que va a permitir es incentivar la cobertura de esas plazas médicas que a veces es más difícil conseguir que se cubran por determinadas circunstancias. Hablamos de que es esencial para poder dar un buen servicio a toda la sanidad, especialmente en el ámbito rural, de contar con médicos de familia, de contar con pediatras que puedan estar desarrollando esa actividad en los consultorios y en los centros de salud y especialmente en aquellos pequeños municipios. Por eso, se ha establecido a través de esta ley un mecanismo que va a permitir incentivar la cobertura de esas plazas de tal modo que aquellos sitios donde es difícil que pueda ir un médico por determinadas cuestiones disponga de una serie de complementos que le permitan tomar la decisión de desarrollar su actividad profesional en esas plazas de difícil cobertura. Hablamos de complementos económicos que puedan servir de estímulo y de aliciente para estos profesionales sanitarios, pero también hablamos de otro tipo de complementos como pueden ser el disponer de un transporte a la demanda que le permita desplazarse en un momento inmediato a esos lugares de difícil cobertura. Sin duda, una apuesta que lo que permite es tratar de que todas las plazas de difícil cobertura puedan ser ocupadas por un profesional sanitario y a lo que hay que sumar el esfuerzo que se está haciendo con una convocatoria de hasta 1.400 plazas de médicos que puedan, a partir de estos momentos, empezar a desarrollar su labor de estabilización en el empleo y la prestación del servicio sanitario en todos los municipios de Castilla y León. Nos quedamos con este resumen, con la síntesis que ha realizado el presidente del Parlamento Autonómico, Ángel Ibáñez, en torno a este decreto ley de medidas urgentes en el ámbito sanitario, atendiendo y recordando que se presta especial atención a las plazas de difícil cobertura, se tienen en cuenta los incentivos, las retribuciones y un plan anual de gestión que incluye precisamente los indicadores de ese cumplimiento y que van directamente relacionados a la cuestión que anteriormente hemos citado. Seguiremos muy pendientes desde Canal 54 de la actividad en las Cortes Autonómicas.